Hola, 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 volvemos aquí a Superliga Segunda, Fernando, y es que hemos cruzado ya el Ecuador de la jornada, saltamos al tercer partido de la tarde, y es hora de ir a tierras Una vez más, la verdad Principality, hemos empezado con Lua, que se ha impuesto, toca al conjunto asturiano, que también lo hizo en el primer día de Superliga de esta temporada, de Superliga Segunda, en este caso el problema no es que se enfrentan al que ya ha dicho, por ejemplo, Infinity, que es uno de sus mayores rivales, se enfrenta a Stormbringers que para muchos es el máximo favorito de esta Superliga Segunda Absolutamente, Stormbringers que viene con nombres bastante imputentes a la competición y deberían tener un roster, ¿no? De los que peleen por esa plaza del ascenso K.L. Mars y Peraz, Poli, que ya lo dijo aquí también, Jujutsu, que yo creo que se ha hecho también de Valet Está expandiendo su dominio, ¿no? Aquí en Superliga Segunda No me hagas ir de Jujutsu Kaisen porque no me la he visto Bueno, ¿has visto Bleach? Sí Está muy basada en Bleach, entonces es como el dominio del... No sé si quiero verla entonces Del capitán ciego, básicamente Vale, ok Es un poquito eso lo que hace Oye, voy a aprovechar, porque están todavía preparándose para la partida Los chicos de este encuentro, para recordaros así, cuña publicitaria a muerte Me lo vais a perdonar, estamos aquí en confianza en familia Por lo que sea, puede que esta semana que entra Sea relevante ser suscriptor de la LVP Ya sabéis que hacemos muchos sorteos No tenemos ninguno preparado para hoy Lo dimos ayer, no nos da para tanto Pero la semana que viene, cuidado porque a lo mejor Hay algo que comprar, de esto que hay que anticipar Espera, espera, espera ¿Estás diciendo que la semana que viene va a pasar? Pueden pasar cositas ¿Por fin vamos a subastar a BB? Efectivamente ¡Uuuh! Pero solo para suscriptores, gente Así que podéis dejar el sub De hecho, solo para suscriptores Esto es como las zapatillas, como las sneakers Que te dan una opción a comprarlas Claro, ¿no? Aquí tienes una opción para pujar Para pujar, claro Luego ya tendrás que establecer el precio Pero sí, sí, estad atentos Y ya sabéis, si tenéis el plan por ahí O simplemente queréis apoyar Dejadlo por aquí, ya os digo que os será útil Lo decías, ¿no? Llegamos al ecuador de la jornada De hecho, lo hemos superado Vamos a pasar un poquito Lo que hemos tenido de momento Porque ¡Uuuh! Ha sumado otro de los equipos Y está 2-0 junto con Soldiers Y veremos si Stormbringers o Principality Porque el que gane aquí se mantendrá invicto O si es un hijo que no conoce la victoria Y tampoco lo hace de Ackles Tampoco lo hace de Ackles, ¿eh? Sin embargo, ambos equipos A pesar de todo Han peleado bastante sus partidos Al menos los del día de hoy Iremos ahora con este Principality Contra Stormbringers Y cerraremos el día Fernando Con ese partido de Tango Contra Gol de Corpe Vamos a echarle un estazo a la clasificación Porque hay gente que a lo mejor Ha terminado ya más o menos de trabajar Y dice Oye, me voy a dar un ratito a segunda Pero no me ubico del todo Pues aquí la tenéis Unos cuantos equipos Que ya están con ese 2-0 Los que han jugado hoy Básicamente Stormbringers Que le toca ahora Contra Principality Como decimos Y luego será el turno Como decías De Tango E I Corpe O sin cubijo de Heracles Que de momento son los farolillos rojos Y están con dos derrotas Bueno Son Las primeras jornadas de Super League A segunda Aunque la competición Por supuesto Nuestro compañero Pipino Que ya lo he visto antes por el chat Incluso me dándome un saludo Le doy bastante la brasa Por la oficina ¿Cuál es la cuenta de Pipino? Yo no lo he visto Pero hombre pues Nano Pipino Ah, Nano Pipino Vale Ha dejado el Prime Es una persona inteligente A pesar de que él No puede optar A ese tipo de cosas Porque es trabajador de aquí De la casa Y Epamionda Es que ya está intentando Colar el comando Pujar 2.000 Pujar 2.000 Lo que no hemos dicho Si son puntos del canal Si son dólares bolivarianos Hombre, yo a Bebe No subasto por puntos del canal Claro, es decir Puede haber muchas cosas O sea A Bebe convenio por dinero real Sí Puntos del canal No Si vamos a vender a Bebe Está fea la cosificación Que hace toda la comunidad De Bebe Alrior de Bebe Claro, esto lo estás diciendo Como si tú Yo el primero además Ah, no, no, no O sea, aquí Que se destape todo Que se destape todo Déjalo bueno Para los streamings Había gente Que estaba pidiendo Que te subastásemos a ti Te quejas de spoilers Y luego Casi haces uno muy relevante Cuidado con los de strippers Yo de hecho Creo que Prácticamente Solo he bloqueado a gente En Twitter Que me ha hecho spoilers De anime Ah, eres de esos Hombre Es que otras cosas no Pero No me ha jodado la serie Es decir Me puse a ver Naruto Shippuden Llevaba 200 capítulos Y me metí en un spoiler Que me quise tirar por un puente Dije pues colega Te voy a bloquear De hecho A mí me destriparon Me destriparon El punto álgido De Death Note Una semana Pero literalmente Dos páginas Antes de llegar Y yo me voy a cagar En todo Pero fíjate Que yo luego No guardo rencón a la gente Es decir Hubo un chaval Que me dijo Oye Me dice mi colega Que me tienes bloqueado Y yo dije Este chaval Si yo no lo tengo nada Y lo miré Busqué en plan Dos puntos Pues si no sabéis Como funciona Buscas en Twitter Dos puntos El usuario Y la palabra Que quieras buscar Y buscase dos puntos Naruto Y busqué algo de eso Y le dije Me suena tal Y ya le quité el bloque Porque ya la había visto Y lo había superado Porque Fernando Pero el duelo Lo Delirie con él Bloqueando Fernando es una persona Que no alberga Rencón en su corazón No alberga rencón En su momento lo hacía Pero creo que ya Alcancé un poquito El zen Alcancé el punto zen Pero bueno Tenemos Tuve años de desarrollo Como muchos de los jugadores Que están aquí en Superliga Segunda Que en el fondo Están también en desarrollo Están intentando evolucionar No sé si la gente del chaval Que hay mucho jugador Que estaba antes Por la liga Que además Tiene alguna joyita Alguna promesa En la que han echado los ojos Dual por ejemplo Estaba aquí por la zona Quizás se han encontrado Ya escribiendo Ah mamá Un chavillito Cuidadito Este me puede meter En problemas O incluso el propio Dual Que hay gente Que lo considera ya Un abuelete Pero Dual tiene todavía Polvo a la recámara O sea Yo al final lo sigo diciendo Que a mí me parece Personalmente ofensivo Que llamemos Que la gente llame viejos A los jugadores En LoL Porque les saco mínimo Cinco años a todos Entonces me siento Me ofende No los llamemos viejos Por favor De hecho es que Dual es del 97 Es que le saco yo dos años Es que le saco seis años A Dual Venga ya Tócame las narices Si Dual es viejo Yo que soy Un fósil Sí Prácticamente O de ahí cállate Te conservan en ámbar ya Me conservan en ámbar ya Si Dual es viejo Que me jubilé Yo ya por lo menos Dame el derecho De jubilarme De hecho lo que no sabe la gente Es que aquí en el camerino Lo ocultamos En el espacio de chat Hay una cámara frigorífica Donde Noah se mete Por las noches Donde yo duermo Efectivamente Como los profesores Y además que se metieron al armario Y luego estaban ya Está Walt Disney Con una cámara criogénica Y tú Y me sacan para comentar Correcto Ya está Y para las reuniones Editorial Por eso siempre llegas fresca A los casteos Habéis ido a una clase también En el conjunto de Stormlingers O Principality Que daría una auténtica sorpresa En el momento El Draven Que se lo van a quitar a Abner Ya sabemos Especialista El otro día No sé si se jugó Un Varus Ah no Fue el de Zeri Creo que sí Jugó la Zeri a Blind Y le salió bastante bien Tiene sus picks Y no tiene miedo a usarlos Efectivamente Fue la Zeri La Zeri agresiva Bueno Como se tienen que jugar La Zeri Efectivamente Uff Sin miedo Que ganas de que Si vuelve el meta de Zeri Cuidadito los de Alec Que hemos mandado un loco Cuidadito Ruler Otra vez Que se le da bastante La campeonata De hecho yo te diría Que Ruler Con Saya Y Hechizos de Invocador Es el jugador Más difícil de matar De la historia del LoL Me gustan los ejercicios Saya y Hechizos de Invocador Y la ulti Y ya está Con la ulti y flash Ya estamos aquí poniendo condiciones Fiora fuera para Kylen Esto es un clásico Ya de la competición Es que Es especialista Siempre se la quitaban El año pasado Me acuerdo de hacer una entrevista A Kylen Porque Claro yo siempre Tengo el recuerdo de Kylen Jugando para Maldai En Superliga En Primera División En la época Yo le recuerdo Comienzos de Lentejas Comienzos de Lentejas Efectivamente Pero era un jugador de carries Lo que pasa Que luego ya Como todos Pasamos por Superliga Y a jugarte una horna Como me gusta Fernando No recuerdo No recuerdo Que jugador era Sé que estuvo en Maldai Maldai Y me quiere sonar Que era yo Para que en paz descanse Que le ponía Una loncha de queso A las Lentejas Ah no Era Rifts ¿Era Rifts? Es verdad Eso no es un jugador De Maldai Sí, sí, sí No pero me parece Que había uno de Maldai Es que también Sacrilegio absoluto Que alguien despida De una puta vez Un segundo Nos dicen desde la realización Que le ponen su voz Tomate frito Bueno Que la gente Eso sí que es cocinar Más que lo que estamos viendo En estas composiciones Principality No se complica Front to Back Rango Stunts de Syndra No pero He de decir que no soy muy fan De Les Plaza Nuevo No A ver A mí el encuadre Me parece raro Pero Me gustaba el de antes Me parecía que encajaba muy bien Y que había envejecido bastante bien Pero no Me parecía más Dark Ojo que le están robando Los DBs A G2 Serapis ¿Cómo me gusta esto? Vaya turbo escalado Que vamos a tener aquí Gente del chat Vayan pensando temas Para filosofar Esta partida Va a ser larga Es que de verdad Va a ser calmada ¿Cómo me gustan Estas guarradas? Momento de impas O sea ¿Cómo me gustan Estas guarradas? Esto es más cerdo Que el entai Más guarro Que te hayas leído En tu vida Seraphin Sona Son literalmente El mismo muñeco Dos veces Esto es asqueroso Es espectacular La verdad es que sí El Gunplank Tengo ganas de verlo AP Hay gente que lo está jugando AP Ha vuelto Y en estas composiciones Donde quizá No tienes tanto rango Pegar una R Que es una bomba atómica Con esa mejora Que hay un círculo En medio de la Antana de cañones Otro temazo de Chimo Bayo Bombas, bombas Esa no la conozco Yo me quedé con la de aquí en África ¿En serio? Eh, no Ostras, pues eso No la conozco De Chimo Bayo Bueno, a lo mejor me he venido arriba Y estoy confundiendo DJs Puede ser Calista la van a quitar Porque saben que solo tienen que aguantar En esa body Es un campeón que te puede meter En un aplito En early game El Yone también se va a quedar Fuera de combate Porque sabe El conjunto de Principality Que cuando tienes esta dupla Lo único que necesitas son campeones Como el propio Shinzao Que puedas amplificar Con estos bufos Pero está la 2 disponible Está la 1 también disponible Así que un poquito más de daño mágico Aquí para Lo que están montando Los Albrinkers Qué barbaridad Vuelven las supernenas Fernando Bueno, lo que pasa Es que están separadas ahora Está Senna en el otro equipo Pero Pero Seraphini Bueno, es verdad Es que la tercera supernena Siempre fue Ambigua Sabes O sea Estaban Gwen Seraphine Y la tercera Puede ser Seri Puede ser Senna Cuidado el Wukone Para Principality Y tendríamos De enemigo A Moho Yoyo Banger Estaría bastante bien Me gusta Me gusta bastante Pero no te he pita De que va a ser Moho Yoyo Va a ser Diana De hecho Finalmente para Principality Hacía tiempo Que no veía una Diana Todavía es un campeón Que me gusta bastante Diana y Asu Que de hecho Van a terminar Van a terminar jugando Cargas tanto el Beast Como el Crescendo De la botlane Además también te puede venir bien Para buscar un Olin Contra la pareja de Supernenas Lo único que sé No encaja tanto Lo que me preocupa también Noa Es triple AP Topside Tienes a Or Tienes a Diana Y tienes a Silna Que recordamos Ya no es la antigua Ya no mete tanta presión En los primeros niveles Así que lo puede pasar Bastante bastante mal Principality En los primeros compases De verdad Que O sea Este arte Es de O sea Estos drafts Son de ir al Louvre O sea De colgarlos los dos Uno al lado del otro Está el tríptico Del Jardín de las Delicias Está el draft Del Stormbringers Contra Principality No conozco a Monalisa No A mí que me pongan Un draft La Monalisa Cuando la guarden Para limpiarla Que está cubierta de mierda Que pongan esto ¿Cómo está cubierta de mierda? ¿Ah no lo sabes? Claro La Monalisa Tiene una pátina de roña ¿Cómo? Que sí, sí Está llena de mierda Porque está sucia Protegida y tal Sí Y tiene cuántos siglos Fernando De hecho Hay otra Monalisa Hay varias Monalisas Porque esto siempre Se producía en varias obras Iguales Y puedes ver Como La diferencia de colores Es evidente Es espectacular Te lo puedo enseñar O sea PLS Arte es el que vamos a ver En la grita El invocador No vamos a saltar En apenas unos instantes De hecho Ahí vamos directos Al terreno del juego Tercera partida De esta segunda jornada De Superliga Segunda No te levantes No te levantes Traffs eran Del Louvre El gameplay No se podía quedar atrás Y había obligatoriamente Que buscar algo Un nivel uno Encontrar lo que fuera Dice Rafi Que cómo entraba Una grita de océano En esta partida Qué cochino Rafi La verdad Lo veo y subo A una de montaña Montaña Una de montaña Con esos escuditos Y la compo De la derecha Absolutamente Inmortal En mi periplo Por aprender coreano Aprendí Que existe un verbo Que Bueno Mi profesora Que es coreana Así que me fío de ello Quiero decir Significa subir la montaña ¿El verbo favorito De Yamato Kano? El verbo favorito No El verbo favorito Puede ser Por eso se fue a Sandbox Si recuerdo bien El verbo era Sánchez Hada En infinitivo Sánchez Hada Subir la montaña El escalado Escala La montaña Y te hace un quiebro Yolanda Cuidado Se saben cosas Cuidado Lógicamente abajo Ya sabemos que Sonia es un campeón Muy debilucho En los primeros momentos De hecho me resulta raro Ver a Boli Con un personaje De estas características El desatascador Que en esta partida Lo más práctico va a tener Lógicamente va a ser Esa definitiva Pero escala como un absoluto monstruo Así que aunque ahora mismo Lo esté pasando mal Y vaya a estar jugando debajo de torre Conforme pasen los minutos Cuidado en esta campeona Que te la puede liar Veo Tú Sánchez Tú Sánchez sube la montaña A Perro Sánchez Nasus Es un personaje de escalado Correcto Bebé Lo hago Pero Uff Uff Te propongo Te propongo Que utilices Una inteligencia artificial A pesar de que no son muy familiares No Para generar el discurso Simplemente para que lo lea aquí en el chat No me puedo poner a la persona Un discurso A mi hora ya estoy gasteando Vale, vale Y yo lo intento imitar Vale, vale, vale Dice Nano Pipino en el chat Noah ¿Qué implicaciones y consecuencias Tiene un periodo Como el del renacimiento En el draft de Stormbringers? Gracias Creo que al final En la época del renacimiento ¿No? Donde volvimos A algunas raíces más Más clásicas ¿No? Más de Que nos encontraban más ¿No? Con el periodo Latino ¿No? El greco-romano Nos han devuelto A estatuaria Como la de Como la de Sona Serafín ¿No? Que son dos personajes Que son absolutas Estatuas En el registro Un poquito Lea Fernando No sé cómo irá Lea Te acaban de dar el discurso En la vida Precisamente lo que no tienen Ni boni Upset Cada jugador Aporta una vida única Y en Carmencourt De momento ninguna Bueno, ahí está El speech de Fernando Cardenete ¿Qué tándem haríais Wizard Bustoy tú? ¿Qué tándem? ¿Te ha gustado? ¿Te ha sentido bien? Wizard Bustoy yo no Si vas muy bien Vale, vale Me alegro mucho Un abrazo Le mandamos a Wizard Bustoy Desde aquí Luchando por la Por la hermandad ¿No? Si es que en el fondo El problema es que Da igual el discurso Lo que carrera Llama Tocano Es que tiene La voz más grave Que has visto en tu vida Y bastante flow Está la fosa Las Marianas Y luego la voz De Llama Tocano Profunda Profunda Efectivamente Pero bueno Igual de profundo Es el League of Legends Que estamos viendo En el día de hoy O el que promete Que veamos en el día En el día de hoy Teniendo en cuenta Estos drafts Bastante canallas Tengo que decir que Vale Esto es algo que me flipa A mí de segunda Y es el nivel De puñeterísima ciencia Espero que hayáis apreciado Este momento de autocensura De contención De contención Y es Veo tu zona Tu zona serafín Veo tu ambulancia Y leo a través de tú Ya has piqueado El midlaner No me vas a jugar Como que me fastidia Y subo a El Yasuo a la bondlane Son partidas Es maldita ciencia En cinco dimensiones Yo sinceramente No les puedo seguir El ritmo Llega un momento Que desconecto la cabeza Y simplemente disfruto No hay que comparar Los drafts Solo hay Que vivirlos Cuidados y peracos Que salta hacia adelante Tiene ya bastante daño Con esa bondita Resetea De hecho Hay el salto Mientras la Diana Se va a buscar El primer de la partida De montaña Así que descartamos Mi grieta predilecta Sigue vivo el sueño Del chat de Rafi De esa grieta de océano Recordamos además Que Mark Se ha hecho los kevins Que no creo que tenga Tanto valor en esta partida Porque no vas a buscar El novol No la verdad que no tiene pinta Cuidado con esto Porque Mark Ha llegado Y lo ha robado El dragón de montaña Ojo Slice a punto de caer Se niega a morir Mark que va a terminar Cayendo en la primera Sangre de Dominos Que va para Rito Que de alguna manera Sale comida definitiva También por parte De Sinda Galaxy Acaba con Boli Y Abner Se está poniendo las botas Mira como da Se a Jujutsu Que tiene que buscar El Kaizen En el otro lado Del muro No cabe Y Chiperacos Que no va a sacar nada Una kill más Para Principality Y es que Asturias Sonrea Fernando Ante los tres asesinatos Que se acaba de llevar Como esta Galaxy De momento en esta temporada Vaya dispersión Los débiles Que ha metido En ese foso del dragón Flaseando incluso Para meterse dentro Y ahora ver Que ha salido también Bastante beneficiado Vamos a ver si buscan También la estrategia De Double It and the Super Porque la verdad Con Meles no la he visto tanto Pero quizá también Ese viable Un día más Se ha aprendido aquí Con Superliga segunda Y Stormbringers Que va a escalar Como una auténtica animalada Pero ya va Un poquito por detrás Te decía que los Kevins No sirven para tanto Si vas a buscar un escalado Bastante tranquilo Pero en este caso Mart que sí que ha robado El dragón de montaña Así que por lo menos Stormbringers Sale con esa primera consolación Voy a aceptar a un filósofo Que acaba de aparecer en el chat Chipi chipi chapa chapa Dubi dubi La badaba la verdad Ha sido bastante esta pelea Muchas gracias Falco Por aportar tu sabiduría Me quedo tranquila Sabiendo que Heretics Está en estas manos Correcto Bueno yo he visto las comms De Heretics El mic check De la Lek Y ha habido un momento Muy bonito ¿Ha habido un momento Muy bonito? Entre Flaken ¿Sí? Porque no se atrevía Yankos a declararle Su amor a Flaken Hombre pero como Y ahora si lo ha sacado a relucir Imagino que Anidrido Estará un poquito celosa Bueno ¿Cómo no vas a querer a Flaken? ¿Cómo no vas a querer a Flaken? ¿Cómo no vas a querer a Superliga segunda Después de este momento De absolutos jugones Fernando? Situación complicada ahora Es el peor punto De estar en una línea Contra un Yasuo Ya sabéis que puede lanzar rápidamente Con esos subtítulos Han dejado de ir Conjándose la wave Y tampoco es que la zona Sea el campeón Que romea mejor Y menos en definitiva No puedes ni siquiera meter un destello Porque no lo tiene Y tampoco el crescendo Así que aquí Galaxy en el fondo Amenaza ninguna Amenaza absolutamente ninguna Es que claro Le has forzado el flash A estas dos A la botín de Stormlingers Y literalmente Esta pudoria griega O sea No se van a mover No van a hacer nada Se quedan súper vulnerables Ante la Sena y el Yasuo Amenaza tiene mucha responsabilidad En esta partida Se va a quedar muy vendido Es verdad que le va a acompañar Rihanna Pero Con la definitiva de Sena Debería poder aguantar Y ya hemos visto Lo que pudo llegar a hacer Plaquitas en solitario Deberían haber sido capaces Jujutsu y Bolli De abusar un poquito Teniendo en cuenta Que son dos campeones de rango De este Yasuo Pero es que Se ha complicado la cosa Y te saca 20 minions Con la zona es un poquito más difícil Ya decimos Un campeón bastante inútil Al principio Acuérdate De aquella partida mítica Del mid-season imitational De 2019 El que acaba ganando G2 Esports En el que Mictus Gaming Le metió una paliza Que madre de amor hermoso Con el Driven de Jacky Love Recordamos Antiguo TP De Driven y de Kogmao De hecho Lo cual no le pega mucho Porque es un tío Que se echa por ante todo el rato Bueno La dualidad del hombre La dualidad de la de Carri también Era un bicho Jacky Love era muy conocido En esas partidas clasificatorias Del servidor chino Por campeones como el Kogmao Que apareció en la partida anterior En esta no se ha dejado ver Sobre todo habría sido Muchísimo año mágico Si hubiese caído las manos De Principality Que de momento cuidado Porque esta John Kog por delante Les veo ganas de apretar Un poquito aquí En el mid-game Y siempre van a perder La línea lateral En ese matchup de Orn Contra Wem Pero por lo demás No están tan incómodos Es que además la combo de Principality Como que te pide un poquito De mambo Si has fiado esta ventaja Y dices quiero más No quiero dormirme No quiero quedarme ahí Esperando Bueno ya llegamos a la ley Pero es que en la ley Tampoco debería de estar mal Diana va preparada Ese cinto misil De momento se va a conformar Con unos chemins 3 a 3 Igual que la partida anterior Si no me equivoco O en la primera del día Y ahora si que están rascando Algo de placas en la calle inferior Lógicamente se ha movido En la botlane En Principality Para ayudar a ese objetivo Pero cuidado ahora Porque se podría meter un problema Porque están llegando Cuatro personas Cuidado con esto La W de Senna Que era prometedora Igualmente se come en el Zoom Salta Tristana también Bizz, Bizz, Bizz Bizz, Rito Que puede terminar Muriendo Bulli Que está todavía con vida Y sigue pegando Tristana Cae una Cae la segunda marca Acabado con Senna Se reparten las kills En el lado de Stormbringers Y es que no te puedes confiar Nunca en la división de plata De la competición española Tenían La salta en por el mango Fernando Pero Se han quedado sin Senna Galaxy queda rascando un poquito La calle central De hecho ahora va a tener Un baqueo favorable Porque si peracos Lógicamente se ha movido A esa calle inferior Pero falló el concepto Por parte de Principality Que estaba forzando En la parte de arriba Con esos Kevins Y se han encontrado Lo que parecía Un caramelito Hasta super nenas Indefensas Que se estaban haciendo Las desvalidas Había que pedir una ambulancia Pero en el fondo Ya son ellos Con lo cual No han tenido mucho problema Para darle la vuelta Ahí ya está Bizz crescendo Momento musical En la greta del invocador Fernando Y ambos están a bailar A los de Principality Claro Al final Ese tribus Que le ha costado La escaramuza Tristana se pone 2 a 1 Fernando Lo cual es bastante Bastante peligroso Teniendo en cuenta Que es una campeona Con mucho daño explosivo Valga la redundancia Y que al fin y al cabo Es el ADK Y que va a buscar El escalado Del lado de Stormbringers Y no lo estábamos comentando demasiado Nos enfocaba en la top lane Donde hay una diferencia Más o menos de 30 subidos A favor de un Kylen Que aprovecho Para comentarlo Por si alguien no se ha enterado todavía Te puedes comprar Múltiples disfraces Encantados No es pasiva única Así que stackean No creo que lo haga En este caso Pero ahí hay campeones Con motivo por ejemplo Que se rusean en Liandri Y luego al parecer La build óptima Es simplemente Stackear máscaras Bueno Todas las caretas ¿No? Como si fuese una matriusca Como si fuese una persona En los eSports ¿No? Se arma de caretas Efectivamente Y luego se le van cayendo Conforme consigue más oro Y no llevamos Todos los seres humanos Fernando De los eSports O de no En los eSports más No llevamos Todos los seres humanos Varias máscaras Fernando Posiblemente ¿No? La gente que cambia Según la situación ¿Cuánto te hace pensar el LOL? ¿Cuánto te hace pensar el LOL? Pero no Si juegas Diana y Asu Entonces va la R Y luego la siguiente Bully Que ha tenido que quemar el destello Se refugia bajo la torre Y viene Chiperacos Que pega Pega como un camión Que también aparece Utilizando el TP Y no se muere nadie Bondes pesados Débiles ahí Detalle ¿No? Por parte de Galaxy Pero Volvían a apretar Los de principality Y no le salía del todo bien Doble teleporta En este caso Disuasorio Para intentar controlar esa jugada Le ha salido bien Al conjunto de Stormlingas Que no se ha muerto nadie Pero Marta Galaxy Que se lo sacuden encima La bomba de Tristana Que no va a ser suficiente Pero se han quedado también Bastante debilitados En el lado del equipo asturiano Que había empezado bastante bien Después de Ese momento del carril En el carril inferior En la zona inferior Pero Ahora las cosas Están bastante parejas Efectivamente En Anímedes El muro de viento Si que para esas Agujas del bordado Porque son un proyectil Chiperacos Con esto Galaxy, Galaxy, Galaxy Llega la definitiva escena Para escudar Le salva probablemente la vida Chiperacos Que salta por los aires Y es Slice El que se va a llevar El shutdown Muy atento Rito Con esa ulti Con esa sombra Del amanecer Que salvaba En ultimísima instancia A Sumit Lainer Y dejaba La pobre Tristana Totalmente vendida Ante los acontecimientos 5-3 en el marcador De muerte Y Principality Que vuelve a adelantarse Lo había medido bien Con el daño de la granada No sé si era suficiente Pero por lo menos Estaba bien buscado Por parte de Ciperacos Que no ha tenido en cuenta Al resto De factores De la ecuación Y se la ha hecho de noche Cuando ha caído Diana Que ya va 1-0-2 Y puede ser un poco El motor de este equipo Buscando las indicaciones Con la definitiva Ese combo de Yasuo Que tiene ya completado El verdugo de Kraken Es cuando va a aparecer El Heraldo de la Grieta Y Mart Que pone un poquito De visión Para controlar ya la fauna Ojalá apareciese el Heraldo Con un sonido de trompetas ¿Sabes? O sea, al final El Heraldo anuncia cosas La fanfarría del Heraldo Tu-tu-tu-tu Aparece Entra Su señoría El Heraldo de la Grieta Estaría bien Que tuviese un claxon Ojalá Jujutsu Jujutsu Cuidado aquí Jujutsu Que utiliza nada Hay más el destello La verdad que el tornado Iba bastante Bien dirigido Rito Que se refugia en el otro lado Aparece que también tiene que quemar El destello Destello y exhaust La verdad que se han puesto Aquí a aliviar Aparece de una forma Un poquito Ha sido bastante de alaísmo Ese Life Con alaísmo Que estaba solo No le ha salido En este caso Y Mart Que vaya preparado Para encontrar su nuevo bólido Quiere subirse al PEC En este caso El Eva De la grieta del invocador Tiene la prioridad medio Tiene la prioridad En la que en superior Es el PEC Es el PEC De la grieta del invocador Vale En lugar de Eva Vale Es el PEC Me parece bien Me parece bien Prototipo Explosivo de carga Vale Te lo compro Oficialmente ¿No? Hemos bautizado a los Kavings Y ahora tenemos el PEC Jujutsu Se va para base Que vida la de Serafín En esta partida Se la tienen jurada A los de Principality Y han dicho Si no es bajo la torre Te volveremos a pillar Esta superlena Fernando Que sí que parece Que va a tener que ir al hospital Allá va el PEC Provinciosos Nuestro amigo Súbete al PEC Pero no le han servido Para ver venir Ese intento de asesinato El primero lo ha aguantado El segundo no Y el Ariete En la calle central Que va a servir Para llevarse dos torretas Que van a dejar Bastante mejor en oro A Storbrinkes De lo que estaba Porque la diferencia Era de más o menos dos K Que no es tampoco Muy significativa Pero tal y como va La partida Si ellos se mantienen En ese rango Deberían estar bastante cómodos Aunque no podemos Desteñar ni mucho menos El escalado De los asturianos Que ya decimos La Sindra Sobre todo Puedo llegar a un punto En el que explote A cualquiera por encima Incluso de los escudos Citando a otro usuario Del chat Ante la carga del Heraldo Y era un domingo En la tarde Fui a los coches de choque Tirurit, tirurit, tirurit Es bastante eso el Heraldo Es bastante el Heraldo Y fui un viernes por la tarde A Superliga Segunda Y fui a los coches de choque A pelo molesto Que es el dispensar Los débiles Para el asedio Con una escena Que va a pegar Cada vez Desde más lejos Aparecen 45 segundos Otra vez La Dragona Hexta Que estamos suscritos A ese alma Ya Que de nuevo Es que en todas las partidas Esa sí que nunca falla Ya, esa la verdad Que no Además que tampoco te quejas Es una buena alma No, no Está siempre bien Está estupenda Está dándole vueltas Porque tiene margen de mejora Las siglas de Heraldo Creo que hay mejores palabras A ver El prototipo de Prototipo y choque Me parecen bien La cuestión es la E Ya Podría ser algo de Empotrar, ¿no? Prototipo Empotrador de choque Porque por C Hay algo Cimientos Quizá, ¿no? Prototipo Empotrador de carga Puede estar bien, ¿no? Aceptamos sugerencias Aceptamos sugerencias Es el PEC Ya no tiene cara de Manolita Ni de concha No, no, ya no tiene cara De Manolita De ningún tipo Se ha hecho un cambio de look Ya Con esta nueva grita Del vacío La pubertad de Heraldo Le ha cambiado totalmente Prototipo empotrador de columnas Ya está Prototipo empotrador de columnas ¡Bof! Bebe para esto tiene un doble ¡Bof, bof, 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 bof! Como el donde La tormenta de Hextech Bebe, hazlo internacional Hazlo internacional Eso es complicado No, tienes que encontrar Un equivalente en inglés Bebe, hazlo internacional Es tu labor, ¿eh? Os imagináis a Atlus Diciendo Prototipo empotrador de columnas Después del welcome back Que lo dice en todas las partidas Welcome back Es increíble A ver, me gusta De los mejores castes del mundo Aquí Atlus Un saludo Que seguro nos está viendo A perdiendo, ¿no? Si quiere disfrutar del buen Pues evidentemente sí Correcto Correcto Quiero decir Que de verdad que a mí este drama Me ha vuelto loca Sin ánimo de lucro ¿Qué prefieres? Un KT Rolzer contra D1 Z, 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 Z Z, Z, Z No te digo Z está en Superliga, ¿no? Sí Pero qué decir Estaba intentando Decir de forma elegante Cómo Consumiría dentro de mi cuerpo Este principal De hecho yo creo que a Atlus Esta partida Le resulta familiar, ¿no? Minuto 17 Solo 9 kills Partida Bastante coreana Bastante coreana A él y además Yo creo que en general Le está haciendo Una partida Bastante buena Sobre todo Darachi está destacando mucho Con esta fina Son solo 9 kills Pero ha habido intentos, ¿no? O sea, son solo 9 kills A Jiu solo han intentado A ver mi rey A ver mi rey Son 9 kills en 17 minutos Yo ayer comenté Partidas de primera En las que La cadencia minuto kill Iba bastante más baja El combined kill per minute Combined kill per minute El CKM CKM Que rompe Movistar Riders el año pasado O Mad Lions 2 este año El CKM me dejó un poco Z, Z, Z También Comprensible Aquí tiene pinta De que hasta que pase Un poquito más de tiempo Quizá no se buscan pegar Como mucho Principality Sobre todo Si se acerca El conjunto de Stormbringers Pero es que tampoco Tienen motivo Para penetrar Por ejemplo El río aquí a ciegas El río Había un murciano En el chat Pero el río Pero el río Pero el río para Stormbringers Peligroso como mínimo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí No van a querer Entrar a ciegas Pero mientras tanto Claro La cuestión es que aquí Stormbringers No tiene por qué Meterse en líos Ellos No tienen No tienen la La responsabilidad Kylem está todavía Haciendo sus cosas Absorbiendo farm 188 subidos Para el top laner El mayor farm De la partida Y sigue Kylem Y sigue Y sigue Con la Gwen Es un chaval Que se está pegando Un año sabático Es calladito Ha dicho Voy a recorrer el mundo Voy a aprender de la vida Nos vemos en 10 minutos Cuando tenga 3 objetos Hasta entonces Si te he visto No me acuerdo A ver Ya lo decía la canción Gwen es calladito La siguiente frase No me acuerdo En la salida en la atrevida En la salida en la atrevida Va a estar atrevida Si tiene el fantasmal Ya sabéis que es inmune En la mayoría de cosas Y aquí Stormbringers Que además le está comiendo la tostada Al conjunto de principal Y que va a intentar Traer por esta calle central De hecho estaba Lorne Más o menos dejándose caer Por ahí Pero tiene que tener cuidado Para cubrir Ahora Galaxy Porque son muchos integrantes De los portadores de la tormenta Que están en la parte superior Confían en que Gwen Puede defender la torreta Pero no parece muy viable No, Gwen no puede defender la torre En cambio Galaxy Sí que ha aguantado Esa torre de tierdos De la calle superior Un poco extraño Que dejes aquí a Gwen Defendiendo esto Quizá uno esperaría A lo mejor que fuese Fue ese serafín De la mano de Bueno En el fondo ha hecho la permuta La cobertura simplemente De pusear en bot Ahora se ha ido a la calle central Para recoger el oleado Y lo importante Es que estaban un poquito por detrás Los de Stormbringers Y ahora en todo caso Estaban algo por detrás Es verdad que son solo 500 de oro Pero ya decimos Que el escalado es demencial Con esa pareja De la Bodlin Que va a llegar a un punto En el que serafín Le va a dar W La va a mejorar Y le va a levantar la vida A todo el mundo Van a ser las trompetas Sí que es verdad Sí que es verdad que Están yendo Tanto Jujutsu como Gol Y no Aquí un poco Los dos support Y yo recuerdo Que las últimas iteraciones Que vimos de zona serafín O sea Sona era la que farmeaba Porque era la que A lo mejor más iba a portar En el late game Y en los últimos minutos Y serafín era un poquito Más explosiva En el early game Sin embargo aquí Son las dos Bastante más soft El tema también es Que con este nuevo objeto De support El que básicamente Es el equivalente De la corona De la reina quebrada Es mucho más difícil Acabar con serafín Y si serafín vive Va a curar a zona Y si zona vive Al final se van a curar entre sí Si zona vive La lucha sigue Es un círculo sin fin De retroalimentación de curas Que tiene que romper El equipo de Principality Forzando precisamente Objetivos como este Sacándole el teleportar a Kaelin E intentando jugarlo Un poquito el mapa Ahí está Parece que Principality Quiere forzar aquí A que Stormbringers Venga a pegarse Donde el heraldo Que vuelve a poner El pasillito Y el heraldo omnisciente Que los está poniendo A todos Contra las cuerdas Tenemos teleportar Del lado de Stormbringers Y es que si piera Casi compañía Se salen con la suya Y dejan en el alto en paz Objetivo cumplido En cuanto ven la bengala En este caso En forma de teleportar Se van de la zona Eso sí Ahora la midline Le corresponde Al conjunto de Stormbringers Va a aparecer en tinta segundos El Dragon Hextech Es el tercero Para Principality Y sería punto de alma Así que tienen que intentar defenderlo Pero parece que la Weng Tiene objeto A ver si lo ha completado Ahí está El diente de Nashor Y ahora no cuenta con el teleportar Así que va a tener que llegar Con el coche de San Fernando A la zona Eso sí Están los portales Así que va a tardar un poquito menos Pero como ves El control del río Ahora pertenece a los asturianos Ahí están los asturianos Que están bastante bien plantados En ese bueno A pesar de todo A pesar de la ventaja Que tienen el marcador de muertes El oro está todavía bastante ajustado Y esto sinceramente Lo estoy viendo En todas las partidas De Superliga Segunda Y me está emocionando muchísimo Ojo con Kylem Que le iban buscando Con el dispensado Los débiles Y la W de Senna Se refugiaba en su W No está tan rota como antes Fernando Pero sigue estando bien Galaxy aquí es fundamental Para intentar parar Las acometidas Sobre dos objetivos que conecta Marca ha utilizado el destello Y no pasa nada Lo lee muy bien Stormringers Al fin y al cabo Porque saben que no pueden Permitirse derrapar Y sobre todo comerse un knockout Teniendo en cuenta Que están jugando contra Ya su delante Kylem que se vuelve a refugiar En sobre doble Marca se queda totalmente vendido Esta vez Y que colapsa en el knockout Pero bueno Saltaba Abner Con ese último aliento Marca aguanta Se cura muchísimo Miradas Una mirada Será firmal De Dios Las superneras Han venido con la ambulancia Y un quirófano entero Si hace falta Rito que tiene Que poner pies en polvorosa La bomba Que lo va a dejar tocado Pero no hundido Y Stormringers Que lo le colapsa Sobre esta dragona Hextech Es bárbaro Y bastante desagradable Lo que acabamos de ver Espectacular El bis por parte de Jujutsu Que aprovechaba Esa zona angosta El pasillito Para pegarle A todo el equipo rival Ha marcado la diferencia En la fight El tirador Convertido ahora En un cantante de éxito Porque vaya hit Ha sacado en esta teamfight Que ha podido ser Un punto de inflexión En la partida Corta El potencial alma Del conjunto En principality Y suman el segundo Tablas en el marcador Fíjate la diferencia De oro en la calle superior La buena Ha podido meterse Ha pegado una auténtica locura Y el honor Que en el fondo No aguantaba tanto Marta incluso Se lo estaba bajando Se quedaba muy expuesto Pero con la definitiva De Sinzan En ese pasito Aguantaba también bastante Para que su equipo Le diese la vuelta La call de Nos pegamos Nos pegamos Nos pegamos Marta Un 10% de vida Y aferrándose a ella Gracias a todas las curaciones De sus escudos De zona y Serafín Ha sido espectacular Hemos visto bastante bien Tengo o pretende Storbringas jugar esto Al fin y al cabo Y es que Marva para adelante Dando asco Jujutsu tira el bis Y seguimos con el concierto Es un gameplay asqueroso Doble piedra de renovación lunar También está por supuesto La redención Así que si encima peleas En una zona En esa zona Todo el mundo juntito Vas a conseguir Como este pasillo Este conveniente pasillo Que ha puesto el varón Antes en la partida De Lua También ha habido un momento Que el Korki Ha bajado casi el 50% De la vida Todo el mundo con un cohete Lado dual a la redención Y problema resuelto Obviamente Tenía más Misiles el Korki Pero es difícil Impactarlos Un skill shot Bastante bastante Estrechito Y ahora sí Que se está empezando A distanciar Storbringas en cuanto a oro Con objetos que además Son baratos Para Jujutsu y Bolli Con lo cual Van a ser efectivos Antes incluso de lo previsto A ver que tal Aquí Storbringas Porque esta partida Que si se alarga Les va a venir muy bien Una tristana Ganando rango también Con los minutos Jujutsu y Bolli Que van a seguir Acumulando Ojeros de suporte Y van a seguir escalando Con este doble Doble enchanter Con el doble Doble enchanter En el carril inferior Y Kylen También con esta Con esta win Una partida Que Fernando Va a tener que Impactar principality Un combo maestro Con Diana Y con Jujutsu Si van a querer Seguir sacándola adelante O eso O Rito va a tener que Heredar la responsabilidad Con la escena Como se alarga infinitamente Porque forzar encima En las líneas laterales Es complicado Nunca vas a contar Con la prioridad Son dos niveles ya de diferencia Vemos que Zahit Se tiene que frustrar Aquí simplemente Cogiendo las oleadas Está impotente Ante lo que puede hacer La Weng Que ahora se mueve Con lo cual ventaja numérica Para coger el control De la midlane Esto va a ser Un ciclo sin fin Una y otra vez Una y otra vez Hasta encuentren Algún pequeño recoveco Para que se meta Slice Que no cuenta con el destillo Así que hasta ese momento No creo que tenga Muchas opciones de forzar Cuidado con esto Los portales Que los carga también El Diablo Aquí A ver Entiendo que principality Quiera forzar la maquinaria Metiéndose en el varón Pero bueno Tiene stormingles Así que quizás Puede llegar a caer Bastante rápido para ellos Pero es muy peligroso Porque al final Las zonas en cosas También son peliagudas Para ellos Ojo con esto Era buena la W Llamada al dios de la forja Santa por los aires Marla Definitiva de Sena Que enhorabuena del todo Salta colapsa sobre Abner Pero esta vez No hay curaciones Que le salven Shutdown para Sindra Gracias a ese poder desatado En situación de 4 contra 5 Y la baja del lado De stormingles Es precisamente de jungla Principality Los asturianos Ponen los ojos En el objetivo neutral Sacado el pico Los asturianos Y en la mina Han encontrado Jogalaxi Jogalaxi Sabían que estaba por ahí Buen destino de Chiperacos Hacia adelante para esquivar Ese dispersa a los débiles Shutdown para Serafín 4 contra 4 El objetivo ya está hecho Diana que ha asegurado Ese varón a short Kylen que está totalmente exhausteado Colapsan la pelea 4 contra 4 Saltan buscando el daño Slice que impacta sobre Boli Se lleva al asesinato Sigue saltando a Tistana Resetea 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 Porque Diana ha caído A manos de esa buen Zahidze Que no puede escapar Y Chiperaco Salta y salta Y salta Y salta Sin parar Solo queda Rito con vida Del lado de Principality Que aunque ha asegurado El varón Nashor Tan solo lo conserva En uno de sus miembros No sale contento Ni muchísimo menos Porque han dado un golpe Y han recibido Dos y muy contundentes Por parte de stormingles De vuelta Qué jugadón Por parte de Chiperaco Utilizando el desello Para quitarse ese dispensado A los débiles Le ha seguido perfectamente Boli Que decíamos que con este campeón Quizá no podía ser muy proactivo Pero al alma de ese atascador No se la quita absolutamente nadie Encontraba el pick Rito Que es el único que convide Con ese bufo del Nashor Le ha tardado un poquito de más Yujutsu En utilizar la definitiva Para salvar a su compañero En el assist Stormringles Que le ha conseguido dar la vuelta Ahí está Y es que nunca puedes Fierce de nada En Superliga Segunda Fernando Se han hecho Nashor De Principality Bueno Se lo queda solo el soporto El destellito de calidad Es que es loco Ha sido muy bonito La verdad Porque la E de Galaxia era buena A ver cómo son Y sobre todo Las plasias hacia adelante Ya no solo la ejecución mecánica Sino el call De verlo un poquito separado Y decir Chavales Es nuestra única oportunidad Dar la vuelta A esto que iba a ser un Nashor Para 5 personas Totalmente De Principality Y de hecho Ahora tiene la posición También llevarse A llevarse perdón El punto de alma Hextech Va inundar a tradear Galaxy Con esa torreta A la calle superior Que está todavía con vida De la Tier 1 Porque lógicamente El Lord No ha podido hacer casi nada Contra Kailem Pero cuenta todavía Con el teleportal Así que no podemos descartar Que vayan a pelear ese objetivo Al fin y al cabo Por el planteamiento De Stormringers La responsabilidad del carry De esta partida La responsabilidad del daño De esta partida Iba a recaer Sobre Kailem Y sobre Chiperacos Y desde luego Ampia esa responsabilidad Y la llevan a cabo Con bastantes ganas Y con bastante entusiasmo Estamos viendo a Stormringers Pues ahora a través De la calle central Y es que Bueno Vendrás tú En la zona en tu support Pero Ellos vienen muy muy fuertes Los de Stormringers Dejan esa torreta de inhibidor En la calle central Muy debilitada Estaba Gwen también Busceando a través De la calle inferior Y fíjate Toda la cantidad de visión Que han dejado Los del lado rojo En esa parte de abajo Van al dragón Pero acaban de pillar A Kailem Slice Que lo va buscando Utiliza la definitiva Diana Pero no le sigue Yasuo Llamada al dios de la forja Slice que aguantaba Totalmente hecho de oro Y Marques ha metido En camisa de once varas Piña explosiva Yujutsu se queda descolgado Al otro lado Pero no importa Lamentan la baja de Mar Los de Stormringers Y los heraldos De la tormenta Se han llevado los objetivos Sin embargo Sacrificio necesario En este caso Se están acostumbrando A pelear Y a los objetivos neutrales Y en su jungla Pero la verdad Es que no han echado En falta Mar Para llevarse ese objetivo Porque no llega A Mane muchísimo menos El conjunto de Principality Que le quedan todavía 30 segundos De este bufo en la Solo van a intentar aprovechar A ver si pueden derribar La estructura de la calle central Pero está ya llegando El conjunto de Stormringers Así que no tiene pinta De que vaya a perecer Esta torreta Sobre todo porque está Bastante, bastante tocado Anasinoa Que lo van a intentar Y Kylen Que lo va a intentar parar Es el franco Bueno, parece que lo consigue Al menos fuerza Que Principality Tenga que respetar Esta estructura Y es que Tres objetos ya Está Está la cosa Tienes a Fernando Repasando Ahora mismo los números 10-10 en el marcador De muertes Dos dragones Para Principality Tres para Stormringers Que tiene como tú comentabas El punto de alma Hextech Y apenas 2000 de oro No llega de diferencia Entre ambos equipos O sea, esto está A un suspiro De volver a darse la vuelta Acabamos de superar El horizonte de Flame Entre los top laners 281 a 180 Que tiene Zahiche Que ya lo tuvimos En la entrevista La temporada pasada Decía que confiaba En su equipo Que no tenía problema En coger un tanque Para intentar dar La vuelta a la situación De hecho fue también Con el on Contra ese Yone Por parte de Eze Pero él lo está pasando Francamente mal Ese bordado va a hacer estragos Las agujas de la WEN Que están ya muy Pero muy afiladas Esas tijeras Que están hechas De Vibranium Al Amantium De lo que tú quieras Nivel 17 Es que Es un auténtico bicho Como meta Un par de cargas Del bordado de la Teamfight Le da la vuelta A cualquier pelea Totalmente de acuerdo Zahiche ya que se está aquí Afianzando con un perfil De sufridor De la top lane Jugando para el equipo El nuevo gerbo El nuevo gerbo Totalmente Ya estamos viendo Que llegan esos objetos mejorados No solo Para Or Tenemos el crack Mejorado para Yasuo También ese protocinturón También mejorado para Diana Llegará ya El siguiente para Sidna Me imagino En la calle central Y eso es para Or Añadido Para Principality ¿Te das cuenta Fernando? La calma Pero es una calma falsa Antes de la tempestad Que quieren traer Los portadores de la misma Están dominando la partida Ahora puseando sin ningún problema Esas líneas laterales Están muy afianzados Cerca de su base Los de Principality Porque de momento No tienen tampoco Mucha cancha Para abandonarla Fíjate toda la visión encima Que tienen colocada Y los resets Que son aún más rápidos Con esos portales Para regresar Al terreno de juego Al campo de batalla Y seguir controlando Toda la jungla De los rivales Un pasón falso Puede traducirse En un crescendo En un bis Y una deleteada Por parte de un siperacos Que ya también pega bastante También hay que decir Que son dos definitivas Que si las fallas En la pelea Recoges tus cosas Y te vas Tampoco son muy difíciles De acertar Sobre todo el bis No puedes prolongar Con tus aliados También por supuesto Con tus enemigos Ahí es Abner El que tiene que estar Muy atento No desperdiciar No utilizar fuera de tiempo El muro de viento Porque es uno De los recursos Fundamentales Para darle la vuelta Es una batalla De desgaste Estos momentos En los que te miras Tus rivales Te miran también Ellos quieren que Usen el muro Tú quieres que Usen las definitivas Y acaba siendo A ver Quien se apresura más Bueno Hay que tener paciencia En la vida Como todo Las han tenido también Estos dos equipos Porque al final Una partida Que parecía que Después de los primeros minutos Estaba prometida Ser más Snowball A ser un poquito Más animada De cuenta que Estamos a minuto 31 Y yo creo que Aún hay mucho que decir Bastante Eso sí La próxima pelea Tiene el destello Slice Pero no cuenta ya Con el Stasis Ese brazalete De la buscadora Que está utilizado Recordemos que el cronómetro Ya no existe En el juego Se ha trasladado Esa activa Ha costado Ya Porque estaba bastante Blocking A este componente Del Zonia Que le da bastante Bastante vez 120 Si no recuerdo mal El Nashor Que va a reaparecer Ha baqueado La Serafín Que tiene el teleportar Y quiere iniciar Sobre Mart Ahí está exactamente Se ha quedado Totalmente descolgado El destello Era prometedor Pero igual El lockup Que se lo ha terminado Comiendo La W de escena Que lo deja Que la botón En el sitio Pero Chipetagos Y compañía Que defienden Al jungla De los del lado rojo Se separan A los dos equipos Es que a principality Tiene la vista Más puesta En ese barón Nashor Que en la zona Inferior del mapa En el dragón Que aún falta por salir Pero en las torres De inhibidor A lo mejor deberían ponerlo Porque mira lo que está Haciendo Kyle En Fernando Y yo creo que aquí Está siendo demasiado conservador Se podría llevar el inhibidor Sin ningún tipo de problema De hecho cuenta con la cobertura De su equipo Que está más pegado A la zona inferior Lo identifica rápido Y vuelve Porque sabe que era Un regalito Un caramelito Que ha dejado El conjunto de principality Va a ser presión De los supersúlitos A falta de 45 segundos Para que salga El dragón Hextech El último De esta partida Potencialmente El último elemental Lo sabe principality Quiere forzar Va Diana hacia adelante Usando el protocinturón La E que era bastante buena Impacta a Sonemar Que se dispersa a los débiles Y salta va Diana rápidamente Forzando el destello Hacia detrás Slice que se ha quedado Sin el dash Pero todavía conserva La definitiva Volve hacia adelante Con ese crescendo Exhaust también Salta Tristan A Chiperatos Intentado meter el daño Y Slice con la definitiva Igualmente poder resaltado Por parte de Sinda Mark está todavía con vida Y es que tiene las supernenas Todas para él Curándole Igualmente No es suficiente Jujutsu se queda Totalmente descolgado Slice está muerto Del lado de principality Pero Stormring Es la venta más baja Sabner buscando Jujutsu Utilizando Esa velocidad de movimiento Y Kaylem que ha venido De la base de Binja Que no estaba todavía Y viene con las tijeras Bien afiladas Sabner que sabe Que está en problemas El locap es bueno Quiere pillar distancia Pero no puedes No puedes hacer nada Le corta el pelo La coleta Que la danza al viento Kaylem Que se lleva el asesinato 13-12 En el marcador de muertes Fernando Y digo Jolín Que mal les ha salido Calomero no estaba Kaylem Ya me lo decía mi madre No hay que correr Con tijeras en la mano Y sobre todo Si eres Sabner Tienes que tener cuidado Si vienen dirigidas hacia ti La pelea que ha salido Bastante mejor De lo que parecía Para Principality Pero precisamente Porque no estaba la web No se ha teleportado Se han intentado terminar La partida por la vía rápida Con 12-1 Que ha intentado aguantar Todo lo posible Y un poquito más De hecho no ha perdido la vida Y ese tiempo que ha ganado Ha servido para que su equipo Gane la pelea Y se ponga también En punto de alma Hexter No va a ser el último Dragón elemental Que tengamos en este encuentro No va Vamos a tener Por lo menos 5 minutos más De pelea por este alma Ahí están Tres dragones Para cada equipo Fernando el siguiente Ya sé que será alma Pero Se ha venido muy arriba ¿No? Abner persiguiendo a Jujutsu Y al final Ha sido Nah Ha venido mi primo Ha venido mi primo Y te has cagado Básicamente Sí, una teamfight Difícil de seguir Más que nada Porque teníamos Un ojo puesto en la base Y otro en la propia pelea Imagino también Las comunicaciones Habrán sido muy caóticas Por parte sobre todo Stormbringers Momentos difíciles de preparar ¿No? Difíciles de practicar No tenemos herramientas Que te permitan simular Este tipo de situaciones Llegas a minuto 35 Y tienes que llegar Con lo que hayas aprendido ¿No? En tus partidas En tu trayectoria profesional Y hay veces que lógicamente La tensión puede hacerte fallar Eso sí Kylen sabe cuál es su sitio No tiene problema Volver a la Sightlink Con cuatro objetos ya completados Le saca uno entero al varón Que recordemos Está haciendo ítems más baratos Exactamente ¿No? Va con objetos Un poquito más baratos Más económicos Stormbringers que ahora pone el ojo En el varón Este nuevo varón Este nuevo varón El varón De hecho claro No se está coscando de nada No se están Alerta máxima No se están enterando De absolutamente nada De repente A la Gwen Que le va a aparecer El UFO de Nashor Gratis Para Stormbringers Buen detalle Ahora de Stormbringers Que si os fijáis Solo ha derribado Ese orbe de visión azul Una vez Ha matado al Nashor No tenían visión igualmente Porque estaba anulado Por el guardia de visión total Pero si quitas Un tótem Lógicamente El equipo que es propietario Lo va a ver Así que no quitéis esos war Si queréis pasar desapercibidos Así me da mucha rabia Como lo ha hecho Stormbringers Sabemos que es jugoso Que quieres llevarte Un poquito más de oro Pero la recompensa es mayor Si tienes un poquito De paciencia De elección de vida Que te deja aquí League of Legends Y Stormbringers Que ahora sí Debería tener todas las herramientas Para cerrar la partida No sé cómo para Nakailen No lo paras O sea ya lo hemos visto 359 subtítulos para él Minuto 35 de partida Cuatro objetos Literalmente Satanás Con el pelo azul y coletas A ver ya sabemos Que es una buen fedeada Ya lo hemos visto Muchísimas veces La ha caído Nerf La han caído cambios A la campeona Desde que salió Da igual Sigue siendo exactamente lo mismo Igual que la cabra La cabra viene La cabra vuelve Y Marquez salta por los aires Igualmente se dispersa A los débiles Que finalmente lo pillan Marquez se sacude A la gente de encima Tirando de definitiva Mira, mira, mira Cómo le sube la barra de vida Qué barbaridad Marquez acaba con la vida de Slice Y ahora viene El Dimoni Con las tijeras en la mano Buscándoles con el bordado Que no ha podido trasear Al otro lado del muro Marquez salta hacia delante La W de Sena Que deja el clavado de jungla Y se retira el resto Del equipo asturiano Fernando 13-13 En el marcador de muertes Y ambos contendientes A sus lados del ring De hecho Allá va Chiperacos A la zona inferior Con STP Para aprovechar el bufo Del Naso Lo ha jugado un poquito raro Aquí la buena A ver si pueden forzar Sobre Tizana Porque es la única esperanza Del conjunto principal Y que está muy separado Va a perder otro inhibidor Sería el segundo Los de los extremos Los que duelen un poquito más Y Storbrink es que tiene pinta De que quiere terminar la partida Exactamente Y es que tan solo queda Una única torre de nexo Del lado de los asturianos Que están intentando Defender la oleada Con todo lo que tienen Lanzándose hacia delante Para defenderla Y sobre todo Desincronizar las oleadas De las calles laterales Que está intentando Puchar un poquito más Chiperacos Haciendo hacia delante Marta haciendo lo propio También Ojo con esto Galaxy muy debilitado Poder desatado Chiperacos Que con el básico Se llevó la vida de la Sinda Y Abner que estaba condenado A terminar muriendo Rito de este Hacia su propia fuente Cogiendo distancia Con los de la tormenta Y a malos de la forja Y Slice Qué barbaridad De definitiva Una pena que no hubiese Yasuo para seguirla Slice que acaba muriendo La pantalla que se apaga Para los asturianos Es la segunda victoria Para Stormbringers Han tardado Han tenido que remar 37 minutos Con una composición De mucho más autobús Pero los favoritos Imponen su condición Los pronósticos Que se cumplen Una vez más Aquí en Superliga Segunda Y Stormbringers Se mantienen En el liderato compartido De la clasificación Después de dos partidos Ha sido lenta Ha sido calmada La partida Pero al final Ha llegado al destino Que todos teníamos en mente Sí, exactamente La ambulancia Que ha funcionado Al fin y al cabo Será fin y suena Que ya les hemos visto Hacer de las suyas Pero yo sobre todo Quiero destacar La tarea de Chip Eracos En esta partida Absolutamente magnífico Con ese pit de Tristana De la mano De Kai de Mengüen Yo creo que han sido Los dos grandes protagonistas Yo diría sobre todo Por ese flash Que ha utilizado Sobre el dispensado Los débiles Ha sido quizá el momento En el que más estaban Temblando las piernas De los portadores De la tormenta Y han recuperado ahí La chispa Que necesitaban Para darle la vuelta Al encuentro Creo que han tenido Muchas dudas Igualmente A la hora de ejecutar Esa presión En las líneas laterales Por ejemplo Ahí al final Veíamos que la Wen Estaba yendo a pie A la calle central Cuando podía seguir Por ejemplo En voz Con toda esa presión De los supersúbditos Aunque vayan a llegar De forma natural Pero bueno Al final Les ha salido bien Aquí sobre todo Principality Que no ha aprovechado Esa oportunidad Que tenían En el Nashor Y al final Lo han pagado Muy pero muy caro Creo que también Hay que poner en relieve La propuesta De Principality Para venir a esta partida Probablemente En el mapa Contra el rival Más duro De Superliga segunda Y ha venido Con una apuesta Muy muy atrevida Con ese Diana Yasuo Un Yasuo que se iba Al carril inferior Ni siquiera Era para la calle Central Y que ya lo hemos visto Que en los primeros minutos Ha salido con ventaja O sea Un Yasuo que iba Fortísimo Sí Me suena que Abner También lo ha jugado En alguna que otra ocasión Y aquí finalmente Que lo intentaban Con absolutamente todo Pero no lo conseguían Me parece Tenemos a un invitado De la propia partida Noa Tenemos a Mart El jungla De Stormringers Hello Mart Un atleti On the victory I don't know If you want to do The interview in Spanish Or in English Whatever Do you feel More comfortable Ah Puedo hacerlo En español Perfecto Así que Bueno Felicidades Como te decía ¿Qué tal esta victoria? Porque ha sido Un poquito atípica ¿No? Con posiciones raras Las que habéis jugado Ah Creo que He jugado Muy mal Esta jornada Y la anterior Honestamente Pero Creo que Nuestro equipo Es muy bueno Y Tengo a Faker En la midlane So Mismo que Yo Inté la partida Tziperacos Es mi beck ¿No? ¿No? Ok Quería preguntarte Mart Un poco Por Tú que El año pasado Estuviste jugando En primera división Ahora estás aquí En Superliga segunda Cómo notas la diferencia De nivel Y cómo os veis a vosotros Porque Bolli ya nos dijo Que consideraba Que erais Bastante superiores Al resto de equipos De la competición Pero quiero también Saber un poco Tu input Sí Creo que Nosotros somos Muy buenos Pero Yo Por algún motivo No he conseguido Tener la gameplay Que tengo en scrims En los oficiales Todo bien Seguimos trabajando Para hacerlo mejor Pero Creo que En las win scrims No seremos Muy buenos Win rate Nosotros Jugamos muy bien Juntos Pero Tenemos que Seguir trabajando Mejorando Para Los resultados De scrims Seren los resultados De oficiales Al final pasa mucho Sobre todo En etapas Primitivas De la competición En las primeras Jornadas Que cuesta trasladar Esos resultados De las scrims Vamos a revisar contigo Mart La jugada destacada De esta partida A ver si nos puedes contar Un poquito Cómo eran las comunicaciones Porque Bueno Ha sido un momento De highlight espectacular Por parte de Xiperacos Tú no estabas involucrado Porque te habían cazado Así que cuéntame un poco Cómo lo has visto Desde fuera Entre comillas En esta jugada Creo que Mis teammates Jugaron muy bien Xiperacos Estaba hablando De que Cintra Estaba en el bush Y la quería Hacer un pick En ella He jugado muy bien Mecánicamente Y Hacemos el pick Y enseguida Calem Tenía muy buena posición Para él En los dos Que estaban Haciendo el Nash Y A ver Las comunicaciones No pasa No pasa mucho De target shotcalling Y Es eso Solo decir El nombre De El champion Para que Pasamos a focar Todos El mismo Y A partir De ahí La fight Fue muy buena Para nosotros A ver Desde luego La fight Que yo creo Que se ha vuelto Más a la partida Marc Muchas gracias Por estar aquí Aquí con nosotros Gracias Por la victoria Y bueno Suerte en los próximos Los próximos partidos Gracias Muchas gracias A ti Marc Por hacer el esfuerzo De hablar en español Que se agradece Al final Países hermanos Países vecinos Portugal El vecino bueno Y España El vecino bueno De alguna vez dejaron pasar al malo Cuidado con eso Tendríamos que rebuscar un poquito la historia Pero siempre se agradece Que hagan el esfuerzo De mostrarse un poquito más cercanos También al público De aquí no sabemos Si habrá sido suficiente Para llevarse el MVP Él mismo decía Que había jugado bastante mal Es cierto que lo han cazado En alguna ocasión Así que imagino Que se lo ha llevado algún compañero Efectivamente ha sido Siperacos El griego Que en este caso Pues según decía Es la versión griega De Faker Sí Tengo Faker en la calle central Yo he jugado muy mal Pero él Me cubría las espaldas Y ahí lo tenemos Minuda Tristanita Que se ha sacado Siperacos Que ya lleva Un tiempito Siendo un jugador De los más destacables De Superliga Segunda Y sinceramente Me parece un jugador Que podría estar Dando que hablar De Superliga Primera División La pareja que tenía Wizards El año pasado La verdad es que está Bastante bien Y asíperacos Que lo seguimos teniendo aquí En los equipos favoritos Nosotros Que nos aproximamos ya Al final prácticamente De esta jornada De Superliga Segunda Queda todavía Un último partido Que va a ser Roa Un tremendo soplo de aire fresco F proverbio ¿Por qué mytho? Bien